Python como Calculadora Científica Como puedes ver, Python puede funcionar perfectamente como una calculadora científica. Tenemos los operadores tradicionales más para la suma, menos para la resta, por para la multiplicación, entre para la división, este símbolo porcentaje es para el módulo, y estos dos diagonales son para la división entera. Vámonos al espacio de Python para crear algunos ejemplos. Por ejemplo, si hacemos 2 más 2 nos da 4, si hacemos 5 menos 3 nos da 2, si hacemos 6 entre 2 nos da 3, ya platicaremos ese 3.0. Por ejemplo, si hacemos 7 por 2 nos da 14. Si hacemos una división entera para que nos dé nada más la parte entera del cociente, por ejemplo, 8 entre 3 nos da 2, que es la parte entera del cociente, y si queremos el módulo podemos poner 8, signo de porcentaje, 3, y nos da el residuo. Eso sería... Ah, pero dijimos que iba a ser una calculadora científica. ¿Dónde están seno, coseno, logaritmo, exponencial? Bueno, para eso vamos a ocupar el módulo MAT. ¿Qué se importa como import math as m? Veamos. Ponemos, por ejemplo, import math as m. Y luego m log de 1, que nos da el logaritmo de 1, el logaritmo natural. Nos da 0. De hecho, el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Si ponemos, por ejemplo, m log de m e, nos va a dar el logaritmo del número e, que es 1. Si ponemos, por ejemplo, m sin, es el seno, de 2 por m pi, nos debe dar 0. En realidad da un número muy pequeño. ¿Cómo podemos obtener el 0 con round de m sin 2 por m pi? Y nos da, efectivamente, 0. Ahora sí, tenemos una verdadera calculadora científica. Somos unos verdaderos campeones.